Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, reencontrándonos después de algunos días, producto de cuestiones de programación y el feriado hiperlargo que nos alejó en la pantalla, pero que nos deposita en el comienzo de una semana, el comienzo pleno, ayer por supuesto se inició la semana, pero el comienzo pleno tras un fin de semana con mucho turismo, con números significativos desde el punto de vista de la movilización de personas hacia centros turísticos, sobre todo en el sur de la provincia de Córdoba, que bienvenido sea esa dinámica que se da en la semana previa a unas elecciones. Elecciones presidenciales que tienen una trascendencia determinante en torno del cumplimiento que se está dando de 40 años de democracia ininterrumpida. Hubo amenazas en más de una oportunidad de estas cuatro décadas, hubo zozobra institucional, la hemos atravesado. Algunas lecciones parece que no aprendimos, otras sí. Como sea, la democracia se ha consolidado y bienvenido que eso haya ocurrido, pero no es que tengamos que todo el tiempo alimentar esa solidez generando la necesidad de más democracia, más ejercicio democrático, más institucionalidad, más república, cosas que nos han estado faltando y que hay amenazas concretas de retroceder en esas circunstancias. Por eso es determinante lo que nosotros decidamos el próximo domingo cuando vayamos a las urnas. Veremos si es la instancia definitoria o si hay un balotaje, como muchos lo aseguran, y veremos entre quiénes será. Hoy hay una elección de tres tercios o cuatro cuartos, como quieran llamarlo, que en algún momento tendrá que resolverse. ¿Cómo se resuelve? Bueno, habrá que explicar una y otra vez la dinámica. Cualquiera que llegue el 45% de los votos, gana la elección. Llegando al 45% de los votos, se gana la elección y no hay balotaje. Cualquiera que llega al 40% y saca 10 de diferencia, candidato X saca el 40,1 y el candidato que le sigue saca 30%, 10 puntos de diferencia, se consagra el candidato. No hay balotaje. En cualquier otro escenario hay balotaje. En cualquier otro escenario hay balotaje. Es decir que hay tres alternativas. O hay balotaje, o alguien llega al 45% y con eso le alcanza. No importa que alguien obtenga el 41%. Es difícil que esto ocurra porque es una elección de tres tercios, como se ha quedado establecido en las PASO. O la otra opción es que saque 40 más un voto y 10 puntos de diferencia, entonces también el más votado se transformará en presidente. La percepción que todos tenemos, esa va a ser la pregunta del día, es que es imposible que alguien logre el 45% de los votos. Y es imposible que alguien logre 10 puntos de diferencia sacando más de 40. Pero bueno, en la Argentina de hoy es muy difícil pronosticar. Las encuestas hablan de paridad, hay de todos los colores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Votan para que se defina en esta primera vuelta, por llamarlo de alguna manera, o creen que va a haber balotaje? Esa es la consigna del día, pero además vamos a hablar de economía. En las PASO lo hicimos con distintos sectores de la economía. ¿Cuán determinante va a ser la economía el próximo domingo en la decisión de las urnas? ¿Cómo viven los que están en la actividad productiva, en el día a día, que ven la realidad desde los parámetros económicos? No digo que no nos afecte a todos la economía, pero hay algunos de los que dedicamos al periodismo, que estamos más concentrados en comunicar. Pero el empresario, pequeño y mediano o grande, tiene todos los días que sentarse a ver los escenarios económicos que se vienen. Con ellos vamos a analizar a cinco días de las elecciones. Estamos ahí, muy cerquita, lo que puede llegar a pasar. Vamos a darle la bienvenida a Laura Rivera, que es la gerente del Gran Hotel Río Cuarto y además presidenta de la Asociación Hotelero Gastronómica de la Ciudad. Espero haberlo dicho bien. Perfecto. Bueno, gracias por venir. Está también Manuel Rom, ingeniero aerónomo, ¿verdad? Presidente del directorio de Vivo 4. ¿Ejerce como ingeniero aerónomo o es empresario? Ya no, ya no. Ya no, casi nada. Bueno, y Eduardo Escopa, que es candidato a intendente militante político permanentemente, pero aquí está más en su mirada de empresario, propietario de World Cup Máquinas Viales. Bueno, le voy a pedir a la dama que inicie el escenario. ¿Qué sensación tiene? ¿Es una sensación de incertidumbre, de certeza? ¿Quiere que esto se termine ya, que vayamos hasta noviembre? Por lo menos tuvimos el fin de semana largo. Claro, que fue muy bueno, ¿no? Nuestro sector fue muy importante, muy bueno, fue un gran movimiento de gente, Córdoba, impresionante. Entonces, bueno, por lo menos tuvimos eso. ¿Qué señal le da eso? Porque eso también es la realidad del presente del país. Yo creo que hay una necesidad en cada uno de nosotros de pronto de desconectarse. Un minuto estamos bombardeados por infinitas cuestiones personales, económicas, financieras, y bueno, y los medios también, y las elecciones, y la incertidumbre, demasiadas cosas. Entonces, de pronto decir, me voy tres días a las sierras y puedo, porque lo importante es y puedo. Que acá hay gente que puede. Hay gente que puede. Hay mucha que no puede, pero de todas maneras, a lo mejor, la ventaja que tenemos en Córdoba es que de alguna manera llegamos a algún lugarcito lindo, aunque sea para tomar un mate. Estamos muy cerca de todos. Por ahí los cordobeses no lo valoramos porque estamos acostumbrados que así sea. Bueno, pero nos visita mucha gente que viaja a kilómetros. Mire, cada vez más, uruguayos, paraguayos, hemos tenido PASO, Brasil, países limítrofes. Impresionante nosotros el PASO que tenemos, no digo que estamos llenos, pero sí que hay mucho más que en otras épocas. Eso hay que valorarlo y hay que seguir trabajando. Porque no tenemos que pensar que solamente van a pasar porque estamos baratos. Porque eso es decir, bueno, es un momentito. No, tiene que haber continuidad. Así que desde lo público y privado, que siempre para mí es el enfoque, que hay que trabajar el turismo, tenemos que seguir en ese objetivo. Todavía no están publicados los números del Observatorio de Turismo, en el que ustedes trabajan y colaboran. Nosotros aportamos una parte y el observatorio... Sí, pero ha sido bueno también para Río Cuarto. Sé que fue excepcional para la Sierra del Sur. Siempre, siempre, siempre es bueno. Es decir que el escenario macroeconómico tiene claroscuros, digamos. Hay sectores en los que le va muy mal y a otros no tanto. A otros no tanto, como siempre. Como siempre. Bueno, en otras épocas era una situación... Es fluctuante. Bueno, 2001... Fue más parejo en mal. Era un desastre para todos. Sí, ahí en mal fue más parejo, pero ahora es fluctuante. Bueno, y no me dijo qué sentimiento le embarga para el domingo. Es una incertidumbre. Mirá qué pasado elecciones. Sí, sí. He vivido toda esta democracia completa, los 40 años. Y sin embargo, esta es una elección muy particular. Y en nuestro sector también estamos muy preocupados, porque necesitamos políticas claras y políticas que sigan trabajando en lo público y privado, que es lo que venimos trabajando, sobre todo post-pandemia, ¿no? Está bien. La provincia de Córdoba siempre. ¿Es una política clara o no? Es una política. Es una herramienta. ¿Sí? Es una gran herramienta. ¿La quieren institucionalizar como la Egoteta de Acuerdo? ¿Le parece bien? Sí, me parece bien, porque a lo mejor a una ciudad como Río Cuarto no le impacta tanto, pero a Carlos Paz sí. A Villa Langostura sí. Fíjese lo que le digo. A Buenos Aires le impacta. Bueno, en Norte Argentino, en Salta. Norte, impresionante. Sí, en Cataratas. Hay mucha gente que a lo mejor, porque hay dos o tres críticas puntuales contra el previaje, pero hay gente que por el previaje ha ido a conocer lugares de nuestro país que no iría si no. Que no hubiera podido llegar o no se le hubiera ocurrido. Y hay otros que a lo mejor hubieran ido afuera y con esta oportunidad se quedaron. Bueno, además le da a Turismo una dinámica anualizada y no por temporada. Exacto. Y lo importante es que a donde se destinan esos fondos son los lugares, las empresas, que tienen generación de empleo genuino. No es la informalidad, porque eso también está bastante controlado. Entonces, ves que son herramientas. Sí, a muchos les va a convenir formalizarse para recibir los beneficios si esto continúa en el tiempo. Y además es una política a largo plazo, ¿no? Sí. ¿Y la incertidumbre qué les genera? Porque no les entusiasma ninguna opción electoral o ya tienen que votar? No, no, no. No es una cuestión personal, ¿no? Uno tiene claro ya a esta altura de la vida, tiene las cosas un poco más claras. Sí. Además, hemos tenido oportunidad en la federación de recibir a muchos de los candidatos y de tener contactos mucho más cercanos, a lo mejor, entonces se van aclarando las ideas. ¿Alguna idea les genera temor? ¿O todo por igual? No, no, no. Temor no. Yo creo en la democracia, básicamente. Creo que hay herramientas y tenemos instrumentos como para frenar cualquier posibilidad. Quiero creer. Déjenme creer, déjenme creer, déjenme creer. Bueno, Manuel, ¿ustedes necesitan un escenario más previsible que el que han tenido hasta ahora o ya se acostumbraron? No, no, absolutamente que necesitamos un escenario, digamos, de mucha previsibilidad para hacer inversiones, para dar empleo. O sea, todo el sector productivo lo requiere. Hoy la imposibilidad de, digamos, de planificar en la economía argentina, en las inversiones, en las importaciones, el faltante de dólares que tenemos en el país, hace inviable la actividad productiva. O sea, hoy, tanto el productor agropecuario como el agroindustrial, como quienes estén en el sector, digamos, es muy difícil planificar una campaña libre. ¿Por dónde viene la precibilidad que se reclama? No, viene por una macroeconomía estable, viene con una inflación del 140% anual, es imposible, digamos, planificar cualquier cosa, tasas de crédito arriba del 100%, o sea, es todo incertidumbre pura, digamos, no hay negocio que resista esas tasas. Bueno, esto se anunció que iba a pasar si se firmara el acuerdo en los términos que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Imposible de cumplir. Bueno, sí, el país toma deuda de muchas formas, el hecho de seguir imprimiendo y generar inflación es una deuda enorme con la sociedad, que lo sufrimos todos y lo sufren los sectores más carenciados sobre todo, pero desde el punto de vista productivo es inviable, digamos, por eso, digamos, el país va empobreciendo cada vez más. Ahora, ¿es cierto que la emisión monetaria no apaga el fuego, sino que lo alimenta? Absolutamente. Pero si uno compara lo que... 2022, todo 2022, lo que va a ser en 2023, la emisión monetaria creció el 64%, y por citar dos rubros, que son fundamentales, el arroz aumentó el 260%. Sí, hay cuestiones que pueden ser estacionales. El azúcar, 400% en el mismo tiempo. Hay precios internacionales que pueden... Pero la economía en general está, digamos, en términos generales, desmadrado, con una inflación galopante, y eso, bueno, genera una imprevisibilidad para el sector productivo, que es imposible producir, es imposible contratar, es imposible tener planes de mediano y largo plazo para crecer. Así que, bueno, esperemos que a partir del domingo o de noviembre empiece a haber... ¿Usted se inclina más por noviembre que por el domingo? No sé, probablemente, no creo que haya un ganador con el 45%, pero bueno, lo que sí esperamos es que haya algún cambio en las políticas, y vayamos a una política de mayor apertura, de mercado, al mundo, y que Argentina se convierta en el potencial agroexportador o exportador que tiene para exportar energía, industria del conocimiento, cuestiones del sector agropecuario. ¿Abrir para exportar o abrir para importar? No, o sea, Argentina tiene que importar para producir, pero exportar más de lo que importa para tener una balanza positiva, y eso, digamos, todas las condiciones, en muy poco tiempo Argentina puede, digamos, lograr una balanza positiva y puede ponerse a generar dólares y a generar empleo, inversiones, traer inversiones de afuera, porque tenemos cuestiones que el mundo quiere, que necesita, como la energía, como el agro, como los alimentos, proyectos como la industria del conocimiento, la minería, y son todos sectores que hay que apoyar, darle previsibilidad y largo plazo para que puedan invertir. ¿Y cuán grave es el escenario? Bueno, aquí vemos un aspecto positivo, que fue lo del turismo y la movilización de millones de argentinos. No, el escenario, bueno, para el sector agropecuario, que venimos muy golpeados de la seca, de la campaña pasada, que eso, digamos... ¿Ningún presidente va a hacer llover? No, por eso, eso es de fuerza mayor, pero, digamos, con unas políticas agroexportadoras que no se muevan, por ejemplo, es el tema de la carne, o sea, el mundo reclama la carne argentina, la pide la carne argentina, y hay que hacer políticas que no entorpezcan esas exportaciones o no las cambien, porque cuando no las cambian desincentiva la inversión y quien quiera ser un frigorífico exportador no lo va a hacer, porque esas inversiones se recuperan en 10 años. Entonces, si hay políticas cambiantes, cada 2, 3 años, ningún empresario va a hacer, o ningún empresario, ni local, ni extranjero, mucho menos, va a hacer ese tipo de inversiones, que eso es lo que necesita Argentina para generar empleo genuino, ¿no? Darle más valor agregado a los granos a través de... transformamos en carne, en energía, en diferentes productos de más valor, para que tengamos una balanza agroexportadora más positiva. Pero algunas de las propuestas electorales que se vienen no hablan de esto. Algunas no, porque... Y otras sí, lo promueven con matices. Sí, sí, de hecho... Pero algunas no hablan de esto, ¿no? No están pensados en el consumo interno, ni están pensando en mejorar la productividad. Están pensando, bueno, cada uno arreglésela como pueda y compitan. Sí, pero, digamos, Argentina tiene algunos ejes productivos que son los que, a mi criterio, habría que potenciar, con mucha institucionalidad y apoyando a los sectores donde Argentina es muy competitiva. O sea, no hay que inventar nada. Nosotros tenemos varios sectores donde el país ya es muy competitivo y donde saldríamos muy rápido adelante. Pero hay que darle certeza a esos sectores para que puedan invertir y producir. Bueno, la primera pregunta no es de empresarios, sino de políticos, porque es buena analista, además, Eduardo. ¿Hay balutas o gana alguien en la elección del domingo? La verdad es como decía Laura, creo que en 40 años me parece que es la elección... Más difícil de pronosticar. Más difícil de pronosticar y donde hay más incertidumbre. Me parece que nunca el escenario electoral se había presentado en estos tres tercios. Y puede hacer que el voto útil, que muchas veces se presenta en las elecciones en los últimos días de campaña, pueda terminar definiendo si hay o no hay balotas. Para uno u otro candidato, porque la verdad es que hay algunas encuestas que marcan una paridad bastante fina entre los tres candidatos. Por eso es que digo, la verdad que no se podría decir. Si ganase alguien el domingo sería sorpresa electoral, ¿no? Sería batacazo. Creo que tal vez. Porque por ahí, para hacer un análisis, siempre utilizo algunos conceptos que uno aprendió... Yo estudié ciencias políticas en la facultad y son categorías de análisis político, pero también la vida me llevó a desarrollar una actividad privada e incorporo mucho de esto de gestión y de visualizar qué es lo que necesita muchas veces el país. La verdad es que muy probablemente la Argentina sea bueno que haya balotas y que se conformen dos amplias coaliciones. Eso que se menciona como una reconfiguración plena del poder. Una sociedad tan partida como la que tenemos hoy en Argentina, es muy difícil lograr esto que decía recién Manuel. Manuel le está diciendo, a ver, lo que queremos es previsibilidad. Bueno, para que haya previsibilidad, lo primero que tendría que haber en este país es políticas de Estado, que prácticamente no las hay. A ver, Manuel dirige una empresa privada que se constituyó a partir de la industria del biocombustible. Creo que fue una de las últimas políticas de Estado en donde se pusieron de acuerdo quienes gobernaban y la oposición con un amplio consenso para dar fruto a la ley que creo que es del año 2005 aproximadamente. Recientemente hemos visto una aprobación de un plan de ciencia y tecnología, pero ya no con tanto consenso como el que tuvo en ese momento la política de biocombustible. Entonces, para que en este país haya previsibilidad, lo primero que hay que hacer es tratar de que se restablezca el diálogo político. Y el diálogo político que recupera además los grandes consensos y que eso nos permita una política clara. A ver, ninguno puede crecer si no sabemos qué pasa dentro de dos meses, no dentro de dos años, dentro de dos meses en este país. Y la verdad es que esa es la gran incertidumbre que hoy tenemos y que obviamente el domingo se empieza a aclarar seguramente. Pero vuelvo a decir, me parece que lo que hace falta es más diálogo, más acuerdos políticos. Desde lo económico usted es proveedor de servicios, actividades industriales, la construcción. ¿Cómo está el escenario? ¿Está todo parado? ¿Sigue con la misma dinámica? Nosotros somos una empresa que el 95% de nuestra actividad está ligada a sectores industriales. Fundamentalmente sectores vinculados a una economía regional como es el mani. En donde la verdad es que hemos sido afortunados en todos estos años. Nosotros es un emprendimiento que no hace mucho que nació, que arrancó de cero en el garage de una casa. Como cualquier emprendimiento de este país que se hace con muchísimo esfuerzo y sacrificio. Pero estamos ligados a una actividad de una economía que dentro de todo, aún con políticas que pueden o no favorecerlo, ha tenido un alto desarrollo y crecimiento. Bueno, la verdad es que nosotros, por eso digo, somos de los afortunados de la economía actual. Hay sectores que están muy, muy deprimidos y que realmente necesitan un esfuerzo. Una de las características es que ha habido crecimiento con inequidad, que eso implica que no haya desarrollo. Pero no es frecuente que alguien diga, nosotros somos afortunados porque hemos crecido. En este país nadie asume cuando le va bien que le va bien. Más bien, digamos nada por la duda, no hace cosas que no cobran más impuestos. Pero es desigual la situación, es muy desigual. Recién decía Eduardo Manuel respecto de la falta de previsibilidad. Yo tengo mis años ya. ¿Ha habido un escenario previsible en la Argentina? ¿Ha habido en algún momento donde dijeron, ahora sí? En estos 40 años de democracia, por lo menos pongamos este punto. La vida empresaria está llena de incertidumbre, hay mucho riesgo. Pero una cosa es el riesgo que asume un empresario, un empresario agrícola, siembra y asume un riesgo climático. Y eso está claro. El problema, lo que desincentiva la inversión, son las políticas públicas que van en contra de la producción. A veces políticas cortoplacistas que generan trabas, a veces para la exportación, o impuestos que son distorsivos, y ese tipo de cuestiones que desincentivan la inversión, porque después el riesgo está siempre. Y hay sectores, el sector agropecuario es un sector que le ha ido bien, producto de los precios de los commodities, o sea, que ha tenido, y en eso los productores no lo niegan, o sea, es un sector que ha sido privilegiado, porque hay una demanda internacional de los granos que Argentina produce, que es sostenida. No lo niegan, pero tampoco lo admiten públicamente. No, bueno. Se quejan. Pero bueno, uno, o sea, todos los empresas se pueden quejar de alguna cuestión de la actividad, pero bueno, hay rubros que han sido virtuosos, que han tenido, porque tienen inserción en el mundo, porque el mundo los demanda, como la industria del maní, que lo decía el Eduardo, o sea, hay, y uno lo ve porque crecen, y uno ve que cuando un empresario prospera, la industria prospera, porque le puede ir bien, le podría ir muchísimo mejor, ese es el problema que tenemos en la Argentina. Brasil en los últimos 10 años duplicó su Producto Bruto Agropecuario, producto de políticas públicas para el sector agropecuario en Brasil, que hicieron que sea una potencia. Pero Brasil no tiene argentinos. Bueno, claro, ese es el problema. Porque uno va a Brasil y ni piensan en el dólar. Acá no pensamos en otra cosa más que en el dólar. Y lo piensa el pequeño, el mediano y el grande. Un informe publicado por economistas rosarinos, hablan que en el PBI de Uruguay, hay 42 mil millones de dólares de empresas argentinas, ellos le llaman empresas cáscaras, que producen recursos en la Argentina, tienen filiales en Uruguay, transfieren los recursos, las ganancias de lo que producen aquí a Uruguay y alimentan el PBI uruguayo. No sé si la maniobra es ilegal, no se puede impedir, judicialmente están parados. Bueno, ahí hay mucha plata de los argentinos que se produce acá y que termina yéndose. Es un poco lo que te decía. Las políticas públicas argentinas terminan expulsando muchas veces empresas y empresarios que deciden radicarse en otros lugares porque, digamos, el clima... No radicarse a trabajar. El clima de negocio. Radicarse a poner empresas cáscaras que no producen nada. Y a veces no siempre son cáscaras, son empresas que también producen o tienen sus operaciones en otros países. Y hay muchos ejemplos de empresas que se van de Argentina porque el clima de inversión no es el más apropiado y eso es lo que tendría que cambiar con estas elecciones. Y eso es lo que estamos apostando todos los argentinos. Usted me dijo algo en el comienzo, fuera del micrófono, que cualquier escenario que venga va a ser duro. Sí, creemos que sí. Yo particularmente creo que sí. ¿Por qué cree eso? Porque hoy es un poco... O sea, nada que ver una composición tarifaria, hablar de la producción a lo mejor de granos y todo. Estamos hablando de números muy distintos. Pero para el que trabaja es tan importante uno como el otro. Entonces, cuando hablamos de previsibilidad decimos, a ver, ¿nunca fue muy previsible este país? No, nunca. Yo no he tenido la suerte de vivir tiempo de previsibilidad. También en eso somos un poco más divertidos, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen algunos. Pero, a ver, hoy... ¿No le gustaría ser suiza o bélgica? No, me parece aburrido y muy silencioso. Hoy pensar... Tienen otros problemas y mucho más graves, ¿no? Sí, que no podemos saber cuánto va a ser nuestra tarifa en diciembre. Estamos a dos meses. En noviembre. Vender hoy, a noviembre, no a noviembre del año que viene. A 30 días, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar realmente. Un país un poquito más previsible, un poquito más estable. ¿Quién lo tiene que pensar a eso? Porque aquí hay una cuestión también de trasladar responsabilidad permanentemente a la clase política que las tiene y debe asumir. Pero también hay empresarios, hay multinacionales que están en la Argentina que derivan ganancias, que no actúan en otros países como aquí. Vos dijiste algo interesante también. El proveedor te está subiendo el precio y no está acorde a lo mejor a lo que debería subir, pero sube porque tiene miedo, porque puede ser, por las dudas, porque le están subiendo también. Entonces estamos en un escenario muy, muy complejo. Muy complejo. Y los más chicos, los que vendemos servicios a veces, somos los más complicados. Porque también es difícil justificar, eh, pero el servicio es el mismo. Sí, pero mi proveedor no. Y a veces no se piensa cuántos proveedores hay detrás, cuánto necesito para abrir la puerta. ¿Sí? Y dar un mejor servicio. Es que varíen los precios cuando hay inestabilidad de la moneda, ¿no? Sobre todo si uno tiene productos que están atados a importaciones. O sea, hay una lógica. Sí. Ahora, en la Argentina varían los precios de gente que no importa nada y en el valor constitutivo de sus productos le pone cifras de aumento que son... Por eso esperemos que el postelectoral se empiece a pensar algo un poquito más calmo. Que se tranquilicen las aguas. Se tranquilicen las aguas. ¿En cuánto va a incidir la economía, Eduardo, en la elección del domingo? ¿Es determinante? Como decía Bill Clinton. Yo creo que en estas circunstancias, cuando hay crisis, es cuando la economía más prevalece en el momento de la motivación del voto. Creo que... La Argentina en ese sentido tiene historias que usted conoce porque es militante radical. Ilíada tenía números macroeconómicos muy positivos en los tres años y le dieron igual un golpe de Estado. Sí, sí, sí. O sea que no necesariamente hacer las cosas bien económicamente hablando te garantiza continuidad, sobre todo si beneficia a las mayorías. Por eso quería terminar de decir esto. A ver, además de los indicadores, también todo un clima de expectativa que se genera detrás de una elección o de la posibilidad de cambiar algunas políticas. Lo más importante que uno tendría que tener en este momento es la previsibilidad de qué es la política que va a aplicar cada uno de los candidatos que está en juego. Eso no está claro, ¿no? Y en algunos casos no. En algunos casos, a ver, te puede gustar, no te puede gustar, pero uno sabe qué es lo que están pensando y qué es lo que harían en caso de gobernar. En algunos no. Y eso también está generando una gran imprevisibilidad que se manifestó ya en estas últimas semanas. El salto al vacío. Y claro. A ver, ¿a dónde vamos? ¿A qué nos llevan? ¿Cuál es la política que van a implementar? Vamos a seguir, a ver, en el caso nuestro que tenemos muchísimo que ver porque mucha maquinaria viene de China, los repuestos vienen de China. ¿Vamos a seguir teniendo relaciones comerciales con nuestro segundo principal socio comercial? Bueno, está claro que en algunos candidatos hay un margen de duda, hay una imprevisibilidad y hay un salto al vacío al cual por lo menos no hay una respuesta hoy. Es probable que a lo mejor pasen las elecciones, ganen y empiecen a generar un marco de previsibilidad. Por eso yo decía, miren, por ahí si hay un balotage y hay coaliciones, hay gobiernos que se tienen que asentar políticamente en más sectores, en más instituciones y eso le da un poco más de institucionalidad. A mí lo que siempre me preocupa es esto. Es eso, Eduardo. ¿Está garantizado en la Argentina que los gobiernos de coaliciones pueden resultar un país que olfatea rápidamente cuando alguien pierde poder y le suelta la mano y que no le gusta que no esté el poder en manos de una persona que decide? Y cuando ese poder se diversifica, le pasó a Macri con el radicalismo y el pro, le pasó a este gobierno con el kirchnerismo, el masismo y el albertismo. Bueno, en ese sentido somos paradójicos los argentinos. Cuando alguien empieza a perder poder, se lo quitamos todo. Exactamente. ¿Estamos preparados para gobiernos de coaliciones reales? No, a ver, pero el problema es que no solamente que no estamos preparados para gobiernos de coalición, pero tampoco estamos preparados para sociedades tan fragmentadas desde lo social y desde lo político. Bueno, es lo que decía Invivible, ¿no? Un poco de calma. Un poco de calma. Creo que es todo lo que, todos estamos pidiendo lo mismo. Tal vez haya que empezar a discutir cuáles son los caminos para llegar a estas situaciones. Por eso vuelvo a decir, yo siempre he dicho, mire, en este país hace falta a lo mejor un dirigente que sea más moderado. Y yo he tenido discusiones con amigos, con otros empresarios y te dicen, no, bueno, che, pero votemos a alguien que sea extremista y en todo caso que limpie todo, para un lado, para el otro. Y la verdad es que uno lo que se da cuenta es que el extremismo está bueno para la bronca, para romper, pero no para construir. Y lo que uno observa, mire, en estas horas que hemos visto como Bullrich, que se presentaba como la candidata fuerte de una coalición política, termina recurriendo a Horacio Rodríguez Larreta, que era el candidato más moderado, supuestamente. Bueno, porque en realidad hace falta una representatividad mayor para poder, vuelvo a decir, gobernar el día después de la Argentina. No es solamente ganar una elección, hay que gobernar el día después en una sociedad que es absolutamente conflictiva, con poderes que estén en el gobierno o en la oposición, que son muy fuertes, ya sea sindicales, sociales, políticos. Las corporaciones. Las corporaciones económicas. Entonces, a ver, lo que hace falta es una mesa de diálogo, lo que hace falta es una mesa de consenso. Por eso es que uno lo que apostaría es que la dirigencia que ha hecho todo mal, la dirigencia que ha hecho todo mal en este país en los últimos años, asuma estos veredictos electorales que se han producido, sabiendo que hay algo que está mal y que hay que cambiarlo. Y que para cambiarlo tienen que tener actitudes diferentes. ¿Por qué, Manuel, tenemos tantas dificultades para encontrar un constructo básico de 5 puntos? Ya, antes pedía 10, ya lo consideraba 10. 5 puntos básicos que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, creo que ahí, o sea, hoy debería haber entre los candidatos algunas políticas de Estado ya consensuadas. Así que a mí me hubiese encantado que en el debate presidencial todos los candidatos ratificaran que tales temas en la Argentina, tales sectores van a ser el eje de crecimiento del país. Y eso no surgió y no todos los candidatos tal vez lo comparten porque no tienen la misma mirada. Pero esa institucionalidad es la que hace falta, que los candidatos por lo menos... Porque inclusive hasta a veces pasa que dentro de la misma línea política y el mismo gobierno, tenés cambios durante el periodo de 4 años de gobierno, cambios en las políticas que el mismo gobierno tal vez fomenta. Viene un funcionario de turno que dice no le gusta lo que hizo el anterior y te vuelve a cambiar las reglas de juego. Ese es el problema del tema de las coaliciones, ¿no? Bueno, sí, pasa en las coaliciones y pasa a veces dentro de los mismos partidos del mismo gobierno. No, absolutamente. Entonces ese cambio, o sea, hasta que los políticos no entiendan que el cambio de las reglas de juego es lo que desincentiva la inversión y por ende el crecimiento, no vamos a poder crecer. Y eso es lo que nosotros tratamos. Cada vez que nos visita algún político en nuestras plantas y viene a ver nuestras operaciones... Todos, todos van a B4, no se pueden quejar de eso. Y a todos le transmitimos eso, le transmitimos que necesitamos previsibilidad, reglas claras y que no nos cambien. O sea, uno puede decir, che, la cancha es de 8 por 8 y bueno, nos adaptamos a jugar ahí, pero no me la achiques después porque cambia todo el juego y eso es lo que realmente es como pianta inversiones y eso es lo que le está pasando a la Argentina que no crece hace 12 años porque no encontramos la forma de darle previsibilidad. ¿Va a ser determinante la economía, cree usted, Manuel? Porque en otro escenario, si le sacamos los nombres y decimos que es competitivo, por lo menos electoralmente, y ha quedado demostrado en las PASO y no en las encuestas, alguien que tiene bajo su responsabilidad de la economía y que tiene 140% de inflación anual, bueno, solo pasa en la Argentina. Sí, sí, es verdad, en ningún otro país puede ser candidato. Pero, bueno, yo creo que también el resultado de las PASO y ha sido que el que sacó más votos en las PASO tiene un perfil economista y ha venido con algunas propuestas, pero... ¿A usted le parece que son realizables las propuestas de Milley? Entiendo que es un discurso atractivo, pero tal vez muy poco realizable en la práctica, por ejemplo, la valorización instantánea de la economía. Pero creo que, como decía Eduardo, uno puede ganar una elección con un carisma y un buen discurso, el problema es el día después. Después hace falta institucionalidad, hace falta equipos, hace falta muchos equipos, muchos profesionales de mucho calibre para administrar un país. Sí, es complejísimo. No lo pudo... O sea, tal vez son muy difíciles de armar hasta para un gobierno que viene ya gestionando una provincia, una capital federal. O sea, les cuesta armar todos los cuadros técnicos para manejar un gobierno. Imaginémonos a alguien que viene con cero estructura, ¿no? O sea, es muy complejo. ¿Usted qué piensa? ¿Que será la economía la que determinará esta cuestión? No sé, pero coincido en algo. Que no tenemos tiempo de que los gobiernos aprendan en el camino. No, yo creo que eso no hay más tiempo. No. Que tienen que asumir... Para experimentos. Para experimentos. No, ya no hay tiempo. Creo que nadie ya aguantaría más. Coincido en que tiene que haber técnicos. Mire, en el sector nuestro necesitamos gente que sepa de qué se trata el turismo. Lo vivimos bien en Córdoba a través de la agencia, trabajamos juntos y tenemos equipos técnicos de mucho nivel ahí. Ha gobernado siempre el mismo partido. Sí, pero los equipos técnicos se han sostenido. Sí, sí. No siempre pasa. No siempre pasa. Bueno, pero muchas veces las alternativas electorales que había en la provincia de Córdoba decían que las agencias eran un lugar de manejo no transparente de los recursos. No las conocen en profundidad o... Bueno, pero por eso digo, ahí no hay una política consensuada. Hay una cuestión. Una cosa es la política turística y otra es el relato turístico. Entonces yo relato lo que es una agencia, relato lo que es el previaje, pero la política en sí es mucho más seria. Hay mucha gente, muchos lugares de trabajo en juego. Ahí, a ver, Córdoba como provincia tiene 300 lugares, 300 municipios que si no hay turismo, en la pandemia se vio, no tienen de qué vivir. Es decir, sus economías están basadas en el turismo. De hecho, me sorprendió la publicación de Villa Rumipal que hoy informó que ingresaron, Villa Rumipal, que no sé cuánto tienen habitantes estables, 600 millones de pesos en el fin de semana, en tres días. Para Villa Rumipal es como que te caiga una tarata de billetes. Imagínense el efectivo o la tarjeta, pero ahí a corto plazo, que ingresa a la ciudad cuando hay paso de gente nomás. Porque siempre el número está asociado a la hotelería, no es así. Es un porcentaje. Sí, se mueve todo, ¿no? Se mueve todo. El combustible, la regalería, la gastronomía. Se sorprenderían todo lo que se mueve atrás de eso. ¿Usted cree que no hay margen para el experimento? No, yo creo que no hay margen de experimentos. ¿Usted piensa que la sociedad es consciente de eso? Me parece que no, en algunos casos. A todos nos pasa que nos juntamos con amigos y escuchamos muchas cosas. Se agarra la cabeza. Bueno, pero ¿qué se hace frente a eso? Resignarse. Se debate. Se debate. Se debate. Si se puede, no hay que pelearse. Sí, es una cosa que nos faltó también como sociedad. Debate. Debate, no el debate que tiene la ceguera puesta, o no la antiojera ideológica puesta. Un debate serio, profundo. No lo hay de los distintos sectores. Acá es el boca arriba todo el tiempo. Y en ese escenario, Manuel, es muy difícil lograr sintetizar ideas que nos beneficien a todos. Y hay una realidad que lo que también los candidatos tal vez no dicen, porque es un tema que no es agradable para el votante, es que los periodos que vienen van a requerir un gran esfuerzo de toda la sociedad. Hay gente que ya lo está haciendo el esfuerzo, porque la está pasando muy mal. ¿Quién lo va a hacer? El esfuerzo lo vamos a tener que hacer todos. Todos vamos a tener que hacer el esfuerzo. Hay gente que ya no puede más hacer el esfuerzo. Claro, no, no. Un trabajador que no llega a fin de mes, ¿qué esfuerzo le estamos pidiendo? Y el Estado se va a tener que ocupar de todas las personas que no llegan a fin de mes, pero va a haber muchos esfuerzos desde el punto de vista de que hoy hay muchas cosas dadas, que son irrestrictas, donde el Estado paternalista genera todo un gasto que es insostenible. Y ese esfuerzo lo vamos a tener que hacer todos los argentinos. O sea, es insostenible el déficit fiscal que tenemos como país, y ese es un punto que, bueno, algunos lo dicen más por arriba, más por abajo, pero es un tema que va a haber que terminar, porque eso genera inflación que la terminamos pagando todo y la terminan pagando peor los que menos tienen. Entonces creo que ese esfuerzo lo vamos a tener que hacer todos los argentinos para poder bajar el gasto. Y eso es algo que, si no, ese es el meollo de todo lo que nos pasa como país, y creo que es algo que, bueno, va a haber que afrontar. Eduardo, ¿está de acuerdo con eso? ¿Que el Estado está gastando de manera paternalista? Yo no sé si está gastando de manera paternalista. O sea, claramente, y esto por mi experiencia cuando tuve que ser concejal, es que el Estado gasta mal. Muchas veces duplica funciones, superpone políticas, se construyen o se constituyen espacios que no, la verdad que no tienen ningún tipo de política activo, porque después vos vas y ves los presupuestos, y resulta ser que para generar cambios en la sociedad no hay plata. Entonces, claramente en Argentina hay que hacer cambios profundos. Lo que sí yo también creo es que tenemos un país con una profunda desigualdad social, en donde claramente recién Manuel dijo, bueno, el Estado va a tener que ayudar a aquellos que no pueden llegar a fin de mes. Bueno, yo creo que el Estado tiene que llegar, pero no con un bolsón y con un plan asistencialista. El Estado tiene que generar una política en donde también se empiece a discutir lo que es la redistribución de ingresos. Una política bien seria donde podamos tener una posibilidad de aquellos que nacen en hogares con menos recursos, las mismas posibilidades que aquellos que nacen en los hogares con mayores recursos. una posibilidad de que todos nos atendamos con la misma calidad de salud. Sea privado o pública. Ese me parece que es el Estado que falta en Argentina. Falta educación, falta salud. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mire, si cuando en realidad a veces queremos, digo, el gobierno que sea, aumentar algún impuesto a los sectores que más han ganado, por ejemplo, en la pandemia hubo una fuerte discusión. Y yo la verdad digo, che, si en realidad el que más ganó no va a poner dinero, entonces la más nos va a poner los que menos tienen. Bueno, pero de hecho... Ahora, para eso también necesitamos un Estado eficiente y transparente, para que todo el mundo crea. Porque en realidad el problema es que nadie le cree lo que hace el Estado con la plata. Entonces necesitamos como varias políticas a la vez. No solamente economía. Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con la transparencia pública, tiene que ver mucho con cuál es el plan hacia futuro, esto que se ha hablado acá. A ver, si yo no sé cuál es la previsibilidad que yo tengo para invertir en los próximos años, ¿por qué pagaría con tan buen gusto los impuestos que me cobre el Estado? Y ahí están, que aparecen esas empresas cáscara en Paraguay. Bueno, aquí hay que empezar a hablar, acá son quitados de algunas cuestiones. Hay responsabilidades compartidas entre los empresarios y entre un Estado que es profundamente ineficiente. De hecho, en el PBI hay un 2.3 que está ligado con jubilaciones y pensiones, a UAH, planes asistenciales, y hay 4.5 que es ayuda a sectores empresariales, de eso no se habla mucho. Un sector empresario que se beneficia de un Estado que gasta mal no dice nada de reducir ese 4.5. Pasa en el Estado Nacional, en el Estado Provincial, en el Estado Local. En todos lados. Cuando uno ve la cantidad de subsidios, de beneficios que se otorgan a los sectores de menos recursos, muchas veces menor que el que se le asigna a los de mayores recursos. Por eso digo, la discusión tiene que ser seria, pero no para que nos matemos, nos enfrentemos, para que discutamos cuál es la mejor política para salir de esta crisis que tiene Argentina desde hace tantos años. ¿En qué coincide? La mejor política. ¿Y cuál es esa? Es complicado. Y hay un tema que está, creo que nos atraviesa a todos, que es la inseguridad. La economía, sí, determina en muchas cosas, pero la inseguridad determina hasta en querer irse del país. Entonces, es un tema que atraviesa la sociedad y que nos ha modificado en nuestras culturas, en nuestra vida cotidiana, porque eso es nuestra cultura. ¿Y no está relacionado una cosa con la otra? Y está todo relacionado. Sí, pero lo que dice Laura, hay chicos, nosotros tenemos muchos profesionales que tienen una muy buena carrera, un muy buen futuro profesional, y aquí, ¿no?, localmente trabajando con nosotros, y deciden emigrar porque sienten que el clima, digamos, social, y obviamente por la economía y demás, es agobiante en la Argentina. Y los chicos que tienen muy buenas proyecciones y un muy buen futuro, un futuro promisorio en los profesionales en la Argentina, deciden emigrar, irse a España, por ejemplo, a trabajar allá, tal vez a un trabajo mucho menos calificado que el que hacían acá. Y eso es un tema que ojalá se devuelta, porque son nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos, que se van, y seguramente van a volver, porque Argentina es un lugar fantástico para... Sí, la vez que van a volver... Y el otro debate que atraviesa también y que lo van tocando y lo van acomodando a lo ideológico, pero no a lo que nos está pasando, es el trabajo y el empleo. Es también un debate que la Argentina tiene que sentarse en serio. Los números macroeconómicos hoy son positivos en cuestión del empleo, lo que es un empleo de baja calidad, porque tenemos muchísima gente, un universo 50-50 registrado y no registrado, con algunas zonas más o menos, y eso no puede ser. Y además, hoy alguien con empleo registrado no llega a fin de mes, que es otra cuestión, o tiene que tener dos trabajos, que eso tampoco es bueno. Bueno, para ustedes el escenario es de esfuerzo, pero de expectativas de... Bueno, ahora sí, vamos a salir adelante, más de lo mismo. ¿Encuentran puntos de comparación con otros momentos de la historia? Este desde sus propias actividades, o es una crisis nueva, un escenario diferente. El Papa habló con la Agencia Oficial Telen y dijo que no es malo que las sociedades tengan crisis, es peor que tengan problemas, pero cuando tienen crisis, las crisis suelen servir para mejores cosas. ¿Coinciden con esa afirmación? Cuando desde las crisis se sale por arriba, hacia arriba, no descendiendo el nivel para abajo. Siempre se puede estar peor, pero creo que a nivel económico, a nivel social, estamos tocando fondo, y la dirigencia es consciente de eso, lo que está pasando con las elecciones, van marcando que hay un hartazgo general sobre la situación, y creo que es el momento de un cambio en la Argentina y que volvamos a un sendero de crecimiento como país, porque creo que ya todos somos conscientes de las oportunidades perdidas, lo vemos en los países límites, todos tuvieron guerra, todos tuvieron sequía, todos tuvieron pandemia, y han podido encaminarse en una senda de crecimiento, y Argentina tiene que hacerlo también, o sea, por los argentinos, por la cantidad de gente que está en la pobreza, o sea, es algo que es mandatorio que lo hagamos y esperemos todos poder poner el grano de arena y ayudar en esto. Eduardo, ¿el anhelo personal con la elección del domingo cuál es? ¿Cuando critican a la política se siente aludido? No, la verdad, yo hace ya ocho años que estoy fuera de la función pública, soy la antítesis de todo lo que significa la casta, en realidad yo fui concejal, electo por la gente. Podría estar con mi ley entonces. Podría estar, pero la verdad es que no estoy con mi ley porque en realidad yo sí creo que estamos viviendo una profunda crisis, estamos tocando fondos tanto como en su momento en el 2001, que yo tenía 20 y pico de años y me tocó gestionar la empresa familiar y la verdad es que era de sazón total. Pero acaba de decir eso un ratito que le va bien a usted. No, no, actualmente, pero yo entiendo esto que dice Manuel porque es lo que uno observa y además convivimos con muchísima gente que ve un clima de que no hay futuro en Argentina. Sí, sí, sí. La verdad es que Argentina, a partir del domingo, la gran mayoría, algunos pueden tener la idea de que viene algo mejor. Yo la verdad que soy un poco más autero en esto. Lo que quiero es un poco más de tranquilidad, un poquito más de previsibilidad. Lo que preferiría es que se pongan de acuerdo los grandes actores políticos porque el problema es que si van a seguir enfrentándose como lo han venido arrastrando de todos estos años, nos llevan a una situación donde la inseguridad crece, donde hay menos educación, menos salud, donde los chicos se quieren ir del país. Y, a ver, hoy aquí estamos sentados como empresarios, más o menos grandes. La cuestión es, miren, todos lo que queremos es trabajar e irnos a nuestras casas tranquilos después del trabajo. Y si no sabemos qué va a pasar con el dólar mañana, si no sabemos si en realidad van a cambiar las reglas totalmente en este país, si en realidad no sabemos si llegamos a nuestras casas porque puede haber un asalto en la esquina. La verdad es que eso no es bueno. Y es lo que creo que la dirigencia política tiene que entender. Digo, la dirigencia política a nivel nacional tiene que comprender que ya está. Hasta acá llegaron. Ahora sí, hasta acá llegaron, ¿eh? Pero todos. Y si no cambian, seguramente vamos a tener una situación de absoluta inestabilidad. ¿Ya llegó el voto el domingo? No le voy a preguntar por quién. Bueno, todavía no, no. Soy uno de los indecisos. Manuel, ¿su mensaje? No, decidí el voto y voy a votar por un sector político que nos provea institucionalidad. ¿Y el mensaje para el votante cuál es? ¿Le preocupa? No, creo que hay que pensar en institucionalidad, en gobernabilidad, o sea, espacios que puedan garantizar eso. ¿Ahora? Creo que de distintos lugares todos coincidimos. Necesitamos tranquilidad, un poco de calma, como dije, pero calma a nivel político. Necesitamos todos no escuchar más que la culpa la tuvo el otro. Necesitamos que se sienten, deliberen realmente, debatan, peleen si quieren y no nos enteremos. ¿Usted sigue siendo el voto también? Yo sí. Bien. Les agradezco que hayan venido. Ojalá que vengan mejores tiempos para ustedes en sus distintas actividades. Que lo que hoy tienen sea aún mejor en el mediano plazo tras el cambio de gobierno. Porque va a haber un cambio de gobierno. Como sea, va a haber un cambio de gobierno. En eso es lo único que nos ponemos de acuerdo. Y que podamos festejar la democracia. Sí, efectivamente. Yo creo que eso es lo primero que hay que defender. Estamos revisando conceptos que parecían a los que habíamos llegado en un mínimo consenso. El valor de la democracia, pero pareciera que es necesario reafirmarlo y volver a defenderlo. Gracias por ayudarnos a entender la realidad. Muy amable por venir. Gracias. Y a ustedes por estar ahí. ¿Vieron el resultado? Me sorprendió porque hay un alto porcentaje, creo que era del 60%, lo vi así de pasadita, que cree que no va a haber balotaje. ¿Qué se va a resolver? 59 a 41, que habrá segunda vuelta. Voy a ponerme los bateos porque estoy... Habrá ganador el domingo. El 59%, muchísimas gracias, compañeros. 41% que habrá balotaje. A mí ese resultado me sorprende, ¿no? Porque hay gente que vota para que gane alguien. Nos encontramos mañana. Así son las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!